¿Cómo están las pupusas, guys? ¿Ricas? Yo las quisito. Yo sé que este Gladys debe echar pupusas. ¿Entra aquí, viejo? ¿Y qué van a armar? Dani, tú no vas a comer. ¿Cómo están las de abe? ¡Ah, sí! ¡Ajualala, todo! ¡En la cocina de los papas! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están hoy? Está bien. ¿Cómo estás, Brian? ¡Mamá! ¿Puedes apuntar? ¿Dónde está el nombre? ¡Claro, duro, duro! Estoy detenido. ¡Claro! 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 ¡Claro, duro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos! ¿Te gusta acá, Madeline? ¡Sí! ¡Mamá! ¡Más! ¡Más! La nueva generación echando pupusas. Miren, hay la nueva generación echando pupusas, la de los palmas. Dicen que puro tiktok y pintaje en las uñas, saben, pero no es cierto. Ahí está la prueba de que están echando pupusas. Y tú allí, ya me dejaron a mí, dile tú. Ya me dejaron a mí, porque la generación de los 80 no sabe qué hay pupusas. ¡Mami! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Gracias!